Hola, emprendedores. ¿Conoces el programa de afiliados de Aliexpress? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Magali Dea. En todas estas casi dos semanas que nos faltan para terminar este 2021, voy a compartir con todos ustedes videos en los cuales voy a hablarles sobre cómo nosotros podemos generar ingresos pasivos a través de Internet. Y uno de ellos es el programa de afiliados de Aliexpress. En primer lugar, para tener acceso a este tipo de programa no es necesario realizar ningún pago. Es solo necesario que ustedes cuenten con una cuenta en Aliexpress y conozcan, bueno, el funcionamiento del programa. Entonces, una vez que nosotros ingresamos a Aliexpress.com, nos vamos a ir a la opción del programa de afiliados que está en esta parte donde dice programa de afiliados. Y simplemente le damos clic y nosotros nos va a llevar al programa de afiliados, donde nosotros vamos a ver esta información de diversas tiendas de la plataforma Aliexpress. Recuerde que Aliexpress no vende nada, sino son diversos vendedores, diversas tiendas que ofrecen sus productos dentro de la plataforma y son cada uno de estos vendedores, cada una de estas tiendas que van colocando sus links de afiliados y van colocando las comisiones que ellos quieren ir pagando por ir ofreciendo todo lo que es sus productos. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy a la opción de todos los que son audífonos y yo puedo ver las diferentes tiendas, las diferentes comisiones, 39 centavos de dólar, 28 centavos de dólar, 79 centavos de dólar. Ahora, ¿qué te permite este programa de afiliados? Simplemente, miren, simplemente copiando el link que nosotros podemos ver en esta cajita, copiando este link que está señalado en color azul, si lo compartimos y diferentes usuarios realizan la compra de ese producto, nosotros vamos a ganar la comisión, miren, vamos a ganar la comisión que en este caso está señalando de 39 centavos de dólar, ¿correcto? Pero es muy importante tener claro muchos conceptos básicos porque muchas personas cuando piensan en ganar dinero por internet consideran que es un proceso rápido y sencillo cuando no lo es. ¿Por qué? Porque basta, en primer lugar, que al momento de que ustedes compartan el link personas que realmente confíen en ese link, le den clic y realicen finalmente la compra, ¿correcto? Esa es la primera parte. La segunda parte es tener claro cuáles son los términos y condiciones de este programa. Perfecto, Magali, yo cuento con una gran comunidad que confían en mí, entonces van a poder realizar las compras, pero tengan en cuenta que una vez que han realizado las compras, se empieza a gestionar todo lo que es el tema de los pagos después de 60 días de la compra. Entonces nosotros estamos viendo como esta modalidad de negocio de que ustedes podrían poder recibir el dinero que debe ser un monto mínimo de 16 dólares de aquí a dos meses, tres meses aproximadamente, inclusive un poco más. Y no solo eso, sino que el método de pago de este programa, como aquí lo indican claramente, es a través de transferencias bancarias internacionales. Por ende, al momento de recibir el dinero se va a realizar un descuento de los bancos que por lo general, dependiendo del tipo de banco, puede fluctuar entre los 20 y los 45 dólares. Así que siempre tengan en cuenta eso al momento de querer retirar sus fondos de programa de afiliados. Ahora, ¿cómo ustedes podrían empezar a compartir estos niños de afiliados? Pueden crear grupos de Facebook donde hablen sobre el tema de importación, sobre el tema de compras específicamente de la plataforma Aliexpress. Pueden crear una cuenta en Pinterest donde crean tableros con imágenes que finalmente ustedes pueden compartir los links y personas interesadas en esos productos pueden realizar la compra. Y una fuente muy importante para que ustedes puedan conseguir personas que se encuentren interesados en los productos y finalmente realicen la compra con sus links de afiliados, viene a ser la plataforma de TikTok. Así que emprendedores pueden analizar esta opción para que puedan ganar dinero a través de la plataforma de Aliexpress. Espero que este video les sirva de ayuda y muy pronto voy a compartir con ustedes otros videos donde van a poder ganar también ustedes dinero a través de internet. Gracias.